Una alumna, Carmen. Carmen Álvarez, que es alumna de tercero de periodismo y de relaciones internacionales. Cuando quieras, Carmen. En primer lugar, buenos días a todos. Comenzamos la presentación del libro Asombro y desencanto, un libro de Jorge Bustos que hemos querido colocar en el centro de nuestra semana del libro, tan repleta de actividades en la universidad. Un libro que tiene mucho que ver con el viaje y los viajes, con nuestra condición de seres viajeros, Homo Viator. Precisamente en esta edición de celebración del libro, hemos querido tomar el viaje como hilo conductor, coincidiendo con el primer centenario del Ulises de James Joyce. Jorge Bustos siempre ha tenido esa inquietud libresca, la misma que suele aconsejar a los becarios de periodismo que llegan a la redacción de su periódico intentando alcanzar la pluma de los grandes como David Gistau o Joseph Pla. Dice que leer a los clásicos es el secreto para hacer una buena columna o llegar a ser un gran profesional en este campo. Quizá esa pasión por los libros, por el lenguaje, fue la que le llevó a estudiar filología clásica y teoría de la literatura para terminar dedicándose al periodismo. Si sintonizan Herrera en Cope cada mañana alrededor de las siete y media, podrán escucharle la tertulia de actualidad, aunque si prefieren el formato televisivo, también lo encontrarán asiduamente como comentarista político en programas de Telecinco o La Sexta. Sin embargo, su casa actualmente está en el diario El Mundo, del que es jefe de opinión. Autor de varios libros, el último de ellos indaga en la mirada desautorizada del viajero, esa mirada asombrada que Bustos define como la primera condición del conocimiento. Decía Umbral que escribir es la manera más profunda de leer la vida. Y así es. Asombro y desencanto no es sólo un periplo por la tierra manchega del Quijote o la Francia de Napoleón. Supone un recorrido introspectivo y madurativo que realiza el autor junto al lector. A caballo entre el libro de viajes y la crónica, entre la literatura y el periodismo, hallamos un nexo de unión muy importante, la palabra, sin duda el arma más poderosa del ser humano y aquella que, si vuelve a recobrar su función social, seguirá sosteniendo la realidad de los hombres libres. Viajamos, sostiene el autor, no para evadirnos de la realidad, sino para recobrarla. Bienvenido Jorge a la Universidad Francisco Vitoria y muchísimas gracias por este viaje tan apasionante que cuentas en tu libro. Muchas gracias Carmen, muchas gracias Isidro y gracias a todos por venir. Espero que no os hayan tenido que amenazar con una pistola para estar aquí. Pero si es verdad que muchos sois estudiantes de periodismo, de bellas artes, presupongo que tenéis inquietudes periodísticas, narrativas, literarias, artísticas. Y bueno, el tema del libro, el tema del libro del que hablamos hoy, que es mi último libro y quizá del que estoy menos insatisfecho de los cinco que he publicado hasta la fecha, es el viaje. Pero el viaje es un marco que sirve para hablar de muchas cosas. Como acabo de decir a vuestro compañero que me ha entrevistado para Mirada 21, el viaje es la metáfora de todo en la vida. La literatura empieza por un viaje, por el viaje de Ulises, desde Troya hasta Ítaca, pero también el Quijote es un viaje, las tres salidas de Don Quijote y Sancho, Moby Dick es un viaje, un post de la ballena blanca. Las grandes obras de la literatura universal se estructuran en forma de viaje, pero la propia vida se puede contar como un viaje, desde que nacemos hasta que morimos. El viaje es la propia condición del ser humano y la condición de la literatura que se cuenta, que son los relatos que nos contamos para poder entender por qué estamos aquí y qué es lo que nos está pasando. Nuestra mente, nuestro cerebro es narrativo. Esto es muy interesante contarlo también cuando estás metido en medio del periodismo político, la actualidad. Seguro que habéis oído lo del relato, ¿no? La lucha de relatos en la política. Los partidos se preocupan de instalar su relato para convencer al electorado de que su opción es la mejor y de que sus argumentos son los más convincentes. Y eso es así porque tenemos un cerebro que no puede recibir la verdad, el dato frío. Tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos voluntad, tenemos inteligencia, pero la forma de mover a la audiencia, al lector, al votante, es contándole una historia. Al final, el arma más poderosa, los líderes en todos los ámbitos, los líderes en la política, los líderes en el periodismo, los líderes en el cine, siempre tienen una capacidad narrativa que les distingue del resto. Si cualquiera de vosotros desarrolla esa capacidad, se distinguirá del resto de una forma natural. Y esa capacidad se construye, se construye leyendo a los grandes maestros de las narraciones, de los relatos. Un periodista no es nada más que un experto en contar cosas. Alguien que se ha especializado en coger realidades muy distintas, porque un día te toca hablar de economía, otro día te toca hablar de inmigración, otro día te toca cubrir una guerra, pero tienes que ser capaz de, asomándote a realidades distintas, transformarlas en una pieza, en el caso de mi periódico, por ejemplo, en una página que llegue al lector al día siguiente de forma inteligible. Es decir, que nuestro oficio consiste en contar, contar la verdad. El oficio del novelista es contar ficciones que podrían haber sucedido o no, pero que tienen sus propias reglas de verosimilitud, que seguramente habréis estudiado desde la poética de Aristóteles en adelante. Al final nos dedicamos a contar. Somos relatores. Y no es fácil. Hay gente que, incluso cuando le pasa un problema personal y le pides que te lo cuente, hay gente que tiene más facilidad para contar, para expresar lo que le está pasando y que le entiendas. Y gente que no la tiene, que se la tienes que ir sacando tú, porque no encuentra las palabras o no encuentra la forma de expresarse. Las personas que consigáis desarrollar esa facultad tenéis un futuro laboral asegurado. Que esto es importante en los tiempos que corren. Es decir, la capacidad de contar es el gran valor añadido en el mundo de las humanidades. Incluso gente de ciencias es capaz de escribir muy buenos libros, cada vez más. Eso es lo que llaman la tercera cultura. Parece que el mundo se divide en ciencias y letras. Y esto es una falacia, porque la tercera cultura debería ser una especie de vuelta al renacimiento. O sea, ver un poquito de... No se puede exigir a todo el mundo que sepa de física, pero un poquito de nociones de literatura, de historia, de matemáticas. Tienen que nutrir a una persona que se diga culta. Hay que tener un conocimiento. Y hay buenos científicos que escriben grandes libros. Muchos hacen incluso también novelistas. Así que la capacidad de contar no apela solo a los que escogen letras. La capacidad de contar es una capacidad humana. Que te va a ayudar a empatizar con los demás. Que te va a ayudar a explicar tus problemas. Y también porque la palabra es una forma de terapia. A veces pagamos a un psicólogo un dineral para que nos escuche y para que nos cuente cosas después de habernos escuchado. Es decir, desde el principio de los tiempos el hombre descubrió que la palabra es una forma de terapia y que nos ayuda en los momentos difíciles, pero también transmite las tradiciones de la comunidad. También enseña las cosas que no entendemos. Y ya digo, y esto está presente hasta en el periodismo político más militante. Hay una lucha de relatos. ¿Quién ha colocado mejor su relato en el debate de anoche entre Le Pen y Macron? ¿Quién ha sabido llegar mejor al corazón y a la mente de los franceses? Pues el que lo haya conseguido es el que va a ganar las elecciones el domingo. Por lo tanto, la capacidad narrativa no es algo abstracto que solo sirve para vender libros o hacer películas, sino para llegar al poder, para quitárselo a otro, para convencer, si eres publicista, de que tu producto es el mejor y hacer rica tu marca. Para que estéis viendo, por ejemplo, cómo ahora Netflix se está hundiendo en bolsa. ¿Sabéis por qué se está hundiendo en bolsa o Netflix? Porque sus relatos son peores que los de la competencia. Porque resulta que HBO o Disney y otras plataformas están desarrollando guiones, productos narrativos más sofisticados, más ambiciosos. Ellos se han acomodado y están perdiendo cuota de mercado. Por tanto, vemos que el relato no solo es una expresión artística, sino que hay negocio también, hay una posibilidad real de ganarse la vida contando historias. Pero yo no quería que esto fuera una especie de charla teórica sobre la función de contar, sino me gustaría que hicierais preguntas de todo tipo, que tengáis las inquietudes que tengáis, sabéis a lo que me dedico, aparte de a escribir libros, que es lo que más me gusta. Paso ocho horas de lunes a viernes en un periódico, que es el periódico del mundo, como jefe de opinión. Estoy en contacto todos los días con columnistas, con políticos, con jueces, con economistas. Y eso te da una visión de la sociedad, y soy consciente de la posición de privilegio que eso te concede. Si tenéis alguna curiosidad de eso, os la puedo satisfacer. El mundo de la televisión también, que no es el que más me gusta, pero asumo que un periodista hoy en día tiene que ser multimedia, tiene que salir en la tele, aunque no le guste mucho. Me decía David Histau que la televisión avillana mucho, te convierte un poco en alguien, hay una especie de proceso de belenestivenización, te conviertes un poco en un producto, y a veces te ves en las imágenes, yo no lo hago jamás, para no volverme autodestructivo, pero que no te reconoces en el personaje que a veces hace de ti la televisión. Es un medio que tiene muchas cosas buenas, indudablemente, pero como yo he sido formado en la palabra, en la filología, pues lo que más me gusta es la escritura en periódico. Y después la radio, la radio es un medio que me gusta mucho. Porque en la radio, como tú no ves la cara del que está hablando, cada una de sus palabras te las tienes que ir representando mientras las escuchas. Igual que en una novela, tú te imaginas al personaje con una cara peculiar. Cuando esa novela la llevan al cine, te sorprendes a lo mejor, porque no te habías imaginado a ese personaje con los rasgos de tal actriz o de tal actor. Ese es el poder de la imaginación. La gente que desarrolla esa empatía a través de la radio, a través de los libros, a través de la lectura de prensa, se le fortalece el músculo de la imaginación. Y ese músculo es muy útil luego en el futuro. En cambio, el que solo ve, el que solo se alimenta de imágenes, que no digo yo que no haya series maravillosas que haya que ver, por supuesto, y que tan cine que es tan o más instructivo que una buena novela o un buen ensayo. Pero digamos que la lectura, y esta es la semana del libro, fortalece competencias que la pantalla no te da. Y se nota enseguida. Ahora tenemos en el periódico El Mundo la nueva remesa de becarios que nos ha llegado, que ha terminado el máster. Este año tenemos bastantes. Y yo noto enseguida al becario que ha leído, que ha leído libros, que no solo lee los estados del Instagram de sus amigos, sino que le gusta leer y tiene una expresión, tiene una capacidad de expresión escrita más rica del que no lo ha leído. Y tiene más posibilidades de encontrar trabajo y de quedarse en el periódico, evidentemente, el que se sabe expresar que el que no. Porque al final nuestro oficio consiste en saber expresarse, en desarrollar la capacidad de traducir en palabras lo que te pasa por la cabeza. Eso, pues igual que en el gimnasio, si uno quiere tener un cuerpo bonito, se tiene que machacar la lectura. No quiero hacer esta metáfora porque parece que leer es levantar pesas. Leer es un placer. No podemos tampoco caer en esta idea de que lee niño, toma el Quijote con 10 años. Tampoco se trata de torturar a la gente. Hay una edad para cada libro. Pero la cultura es una disciplina del alma. No podemos pensar que es un hobby más. A mí me gusta la cocina, el trekking, el senderismo y los libros. Pues no está al mismo nivel todo. La lectura está en un nivel superior respecto de cualquier otro entretenimiento porque no es propiamente un entretenimiento. De la lectura vamos a sacar las capacidades que nos van a llevar no solo a disfrutar, a entender a los demás, sino a encontrar trabajo y a ser más prácticos y a ser mejores en nuestra vida. Entonces, la persona que lee y la que no lee son casi animales distintos. Es decir, es importante que en esto, yo sé que son tiempos donde hay muchas tentaciones, donde hay mucha competencia para el mercado del libro. En el propio móvil llevamos un aparato, un ordenador portátil donde podemos ver, si quisiéramos, las 24 horas del día durante 80 años contenido audiovisual sin parar. Pero tenemos una vida larga y corta a la vez y tenemos que ser selectivos. Y la vida que va a vivir alguien que está acostumbrado a leer, también a ver, ya digo, tampoco vamos a demonizar el cine ni las series, pero la vida que va a llevar alguien que tiene, pues no sé, un par de libros al mes es mucho pedir, tres libros al mes, a lo largo de su vida, en verano más, que hay más tiempo, va a ser mucho más rica, más intensa, sus relaciones van a ser más profundas, sus relaciones humanas, amorosas, su capacidad de entender al ser humano y de entenderse a sí mismo va a ser mucho más poderosa. Eso no te lo va a dar nada más que la lectura. Pero lo más importante es ver la lectura como un placer. No es un deber, no es una cosa que va a un examen, una puntuación, que tienes que hacer una sinopsis. Ese momento en el que uno descubre a un autor que le ha retratado mejor de lo que uno se conoce a sí mismo, ese momento epifánico, se te queda grabado y es lo que te convierte en lector. Una vez que experimentas eso, ya solo quieres volver a experimentarlo otra vez. Vas buscando libros cada vez de autores a lo mejor más sofisticados, o te gusta saltar de la literatura española a otra literatura, o pasas por distintos géneros, el ensayo, la poesía, la narrativa, yo creo que no hay un placer más rico de verdad que el descubrimiento de un libro que lo cierras con una sensación de satisfacción, de haber cambiado en el proceso, en el viaje, que empezaste cuando lo abriste, cuando leíste la primera página y cuando cierras la última, la tapa, y te das cuenta de que eres otra persona. Un poquito, has cambiado un poquito, no grandes transformaciones, pero eres un poquito mejor cuando has descubierto un gran autor. Por eso los profesores, yo creo que más importante incluso que dar su temario, es la bibliografía que impartan en sus clases, los autores que os descubran. A mí, en la facultad, tenía autores que eran, algunos eran buenos profesores, otros eran un poco paquetes, pero todos nos daban buenos autores, todos nos daban buena bibliografía. Y eso es lo que a mí me educó en la universidad, más allá de profesores que se te quedan en la memoria, que son grandes maestros, pero se te queda el tipo que te descubrió a tal autor. Eso es un aprendizaje para toda la vida. Y si salís de esta semana, no debería ser una semana, debería ser todo el año y toda la vida, pero si salís de esta semana con algún autor descubierto, con el propósito, aunque sea, de leer un poco más, ya habrá merecido la pena. Pero bueno, lo que quiero es que preguntéis cosas y que si queréis saber cómo es Ana Rosa Quintana o Carlos Herrera o cómo es Feijóo, pues también lo podéis preguntar. Muchas gracias, Jorge. La primera la voy a hacer yo mientras vais pensando la segunda que va a ser ya vuestra. Bueno, la segunda para Carmen, por si acaso, pero la tercera tiene que ser obligatoriamente vuestra. Vamos a hacer un momento umbral de promoción del libro. Has venido a hablar del libro también. Es un placer leer Asombro y Desencanto. Es un auténtico placer en la forma y en el fondo. Pero cuéntales la intrahistoria. ¿Por qué un tipo como tú se pone a viajar, a salir de sí mismo, a viajar y después a contárnoslo? Es decir, ¿por qué no solo un tipo como tú, sino un universitario, si es genuinamente un universitario, ya has dicho que no puede dejar de leer, sino tampoco de viajar y de contarlo? ¿Por qué? Efectivamente. Ahí está la institución del Erasmus, que es uno de los primeros deseos del universitario, hacerse un Erasmus. Es lógico. La universidad es el momento del descubrimiento. Donde se producen los grandes descubrimientos de la vida intelectual de uno, del aprendizaje de uno. Y uno se va formando en el viaje y en la lectura. Es decir, decía Baroja que el nacionalismo se cura viajando, pero no solo el nacionalismo. Es decir, cualquier forma de ignorancia se cura viajando y leyendo. Y yo tengo una vida muy sedentaria desde hace un tiempo. Desde que acepté el cargo que tengo en el periódico El Mundo, pues tengo una vida de redacción. Antes viajaba más. Me mandaban a cubrir eventos que sucedían, campañas electorales o hacer reportajes. Viajaba bastante. Y era un periodismo que me gustaba mucho. Cuando acepté ser jefe de opinión, estás, digamos, que en el puente de mando de un periódico, tienes que estar dirigiendo un equipo de personas y elaborando una sección todos los días. Y, por tanto, ya no puedo viajar tanto. Y yo notaba que me iba anquilosando un poco. Que me gusta mucho mi trabajo. Y estoy muy agradecido a los jefes que confiaron en mí para ser jefe de opinión del segundo periódico de España. Pero me faltaba el olor, el tacto, el sabor de la realidad exterior. Es que yo me perdí. El proceso lo pasé metido en la redacción. Pero el volcán lo pasé, pasé en la redacción. En la pandemia, bueno, la pandemia pasamos todos metidos en nuestra casa. Pero de vez en cuando me escapaba hacer reportajes. Cuando ese Madrid estaba desierto, que era increíble pasear por la Gran Vía y ver todo absolutamente clausurado como una película de catástrofes nucleares. El periodista tiene una curiosidad natural por lo que pasa ahí fuera. ¿Se puede hacer periodismo desde un sillón, desde una silla de la redacción? Sí, sí. Pero el original del periodismo es lo que decía Chávez Nogales. Es andar, ver y contar. O sea, se puede inventar mil aparatitos. El móvil puede ser cada vez más sofisticado. Haremos periodismo con tecnologías. Se hacen verdaderas virguerías en infografía. El New York Times hace unas cosas increíbles en tiempo real. Unos gráficos interactivos que te dicen hasta lo que ha votado el tío de tu vecino de escalera. O sea, todo eso está muy bien. Pero al final el periodismo se resume a algo muy ancestral, que es andar, ver y contar. Anotar lo que vas viendo, preguntar a la gente, retratar lo que está pasando en una plaza. Buscar las fuentes que te expliquen lo que ha pasado en un accidente. En reflejar el dolor de la gente que lo pasa mal. Ahora, ¿por qué las guerras siempre son tan periodísticas? ¿Por qué se dan los grandes premios de fotografía o de periodismo siempre a reporteros de guerra? A corresponsales, a fotógrafos que van a la zona de conflicto. Porque ahí están los grandes dramas humanos. Las grandes historias que cuenta el periodismo se basan también en lo que los ricos quieren hacer en la sombra. Ahí están Rubiales, Jerry y Rubi. Sí, pero es un periodismo necesario. Pero el periodismo humano que va a las zonas de guerra o que va a una barriada de Madrid, donde también hay un problema. Es decir, el periodismo que retrata o que lleva a los lectores la realidad dura de la gente que sufre a nuestro alrededor es la vocación originaria del periodismo. Al final el periodista tiene que tener un detector de injusticias incorporado. Uno va viendo lo que le indigna, es el motor del periodismo. Y esto lo hace saliendo de ti mismo, saliendo de tu despacho, saliendo de la redacción y saliendo fuera a buscar historias. Los jefes siempre dicen, salí fuera a agotar historias. No estés en la redacción, sal fuera. Siempre tiene que haber gente en la redacción, claro, para recoger esas historias, organizarlas y publicarlas. Pero el trabajo original del periodista es el reportero. A mí hay muchos chavales que me dicen, Jorge, ¿cómo puedo ser columnista? Parece que ser columnista es como la culminación del periodismo. Y yo les digo que no es verdad. A mí me gusta mucho el columnismo. Yo era tan friki que me pedía para los reyes con 14 años libros de columnistas cuando la gente se pedía una consola. Yo era bastante repelente en ese sentido. Siempre he querido ser columnista. Y adoro a los grandes columnistas históricos. En España tenemos una tradición de columnistas maravillosa, desde Larra hasta Umbral, pero que continúa después. Y parece como que todo el mundo quiere tener su carita en la columna del periódico y su sección. Pero en realidad el columnismo debería ser un género de madurez. Después de que has visto el mundo, después de que has recorrido, de que has hecho miles de reportajes, entonces te da una columna porque tienes una mirada más madura, más curtida. Y por tanto lo que tú digas en esa columna va a tener un interés. Pero el gran género del periodismo es el reportaje. Y el reportaje presupone el viaje. Es decir, el reportero... Lo que pasa es que el reportaje es un género caro, que exige tiempo, que exige dinero, y por eso ahora en los periódicos cuesta más... Lo seguimos haciendo los grandes periódicos, pero los pequeños digitales no tienen, por ejemplo, el músculo para mandar a un reportero una semana y que se traiga tres o cuatro historias. Sino que se le obliga a producir casi de una forma maquinal cuatro o cinco noticias al día. Bien, cada uno cubre un espacio de la profesión. Pero el gran periodismo es el reportaje. Eso tenéis que tenerlo claro. Y del reportaje es muy fácil saltar a la literatura. A la literatura de no ficción, en este caso. Y este libro nace de esa necesidad mía de salir de la redacción, de viajar, de reencontrarme con las cosas ciertas. Muchas veces la actualidad... Estamos tan sometidos, yo además que soy tertuliano, que trabajo en la tele, en la radio, que estoy todo el día... Casi vivo en un plató, en un estudio, en una redacción. A veces digo, bueno, vamos a salir de nuestro mundo de periodistas y políticos y vamos a hablar con la gente llana, con la gente del pueblo, con los españoles, cómo están viviendo ellos la vida. Y ese ejercicio que hice, primero en 2015, cuando era el centenario del Quijote, y mi director me mandó a recorrer La Mancha, como lo había recorrido a Zorín en 1915, porque su director de entonces, que era el padre de Ortega y Gasset, le dijo lo mismo, le dijo, se cumplen 300 años, vete por La Mancha, a ver cómo es La Mancha, esa mancha que contó Cervantes y el Quijote, a ver cómo es ahora. Y le dio una pistola, le dijo, los caminos de 1915 no eran la España de 1915, no eran las de ahora. A mí no me dieron una pistola, pero me dieron una cámara de fotos muy grande, que en un momento dado podía servir de arma arrojadiza si era atacado por una horda de japoneses o lo que sea. Y yo conté en este libro, mi viaje por La Mancha de Don Quijote, 400 años después de que Cervantes estuviera por allí y 100 años después de que a Zorín estuviera por allí. Y a Zorín, que es un autor del que no sé si os han hablado o os han familiarizado con él, es un autor de la región del 98, como sabéis, con un estilo muy personal, con un castellano muy puro, muy nutritivo, es un maestro del lenguaje, te enseña palabras que no conoces, pero te enseña una forma de mirar, una forma de tratar con las fuentes, con la gente llana, una forma de piedad. Se ha hablado de la mirada piadosa de A Zorín. Y eso es muy útil para el periodista, por lo que os decía antes, porque el periodista tiene que ser capaz de empatizar con el dolor de los demás. Y ese es el ejercicio de la primera parte de mi libro, que es un viaje por la mancha, con mucho humor, porque a mí me gusta escribir con ironía, me gusta escribir con humor, y la verdad es que lo pasé muy bien escribiendo ese libro. Y cinco años después, cuando yo tenía ya, cuatro años después, cuando yo llevaba tiempo siendo jefe de opinión y era un periodista más conocido y tal, pues experimenté la misma necesidad de salir, de salir de la redacción y salir al mundo. Hice un viaje por Francia porque es un país que como lo tenemos aquí al lado, a veces lo damos por supuesto, y viajamos antes a Puerto Rico y a Bali que a Francia. Eso es un error. Primero hay que conocerse Europa, y luego ya si quieres hacer unas vacaciones de pulserita en el Hotel del Caribe, bien. Pero lo primero es conocer tus raíces, Europa. Y Francia es un país maravilloso para eso. Un país que como ha sido vecino nuestro y nos hemos peleado con él toda la vida, pues tenemos muchos prejuicios recíprocos. Pero yo descubrí, haciendo este viaje, que eran eso, prejuicios muchas veces caducados. Los franceses nos quieren bastante, los de París menos. Pero eso pasa en todas las capitales del mundo. En Nueva York tampoco es Estados Unidos. Pero los franceses, Francia es un país maravilloso, absolutamente maravilloso, y esperemos que no se estropee después del domingo. Pero es un país que cada pueblecito está cuidado como si fuera una obra de arte. Es muy llamativo el cuidado. Además los franceses hablan entre susurros, no gritan jamás. Cuando se enfadan son terribles. Parece que se están ahogando en su propio idioma. Cosas guturales que ya tienen. Yo no tengo ni idea de francés. Pero ellos hacían esfuerzos por entenderse con uno. Y es un viaje en el que descubrí, en el que rompí muchos prejuicios que yo tenía hacia Francia, como español educado en esta cosa de joder, que nos invadieron en 1808. Ya, coño, han pasado 200 años, ya. O sea, hay que superar ciertas cosas, ¿no? Y aprendí muchas cosas. También el cariño que nos tienen. Y sobre todo de su cultura monumental, que se refleja en cada cosa. En la arquitectura, en la cocina, en la jardinería. Hay flores por todos lados. Es una cosa maravillosa. Yo que ahora vengo de Sevilla, pues me recuerdo mucho a las placitas de muchos pueblitos de Bretaña y de Normandía y de la Ribera del Loira, que es maravillosa, que es un río francés lleno de castillos renacentistas en la orilla, que la gente se hace en bici y tal, y que está petado de turistas, que ese es un problema. Pero bueno, oye, nosotros también somos turistas, no nos vamos a sentir superiores a los demás. Y es una experiencia viajar, anotar lo que ves y escribirlo, aunque no sea para publicar, que os recomiendo a todos, porque te educa la mirada, te educa la forma de mirar. O sea, viajar, está bien hacer fotos con el móvil también, pero si además del móvil, o en el propio móvil, que yo también lo hago, en las notas del móvil, apuntáis lo que os ha llamado la atención cuando salgáis al extranjero y luego en casa, si tenéis tiempo y ganas, lo relaboráis como una historia y vais contando lo que habéis visto, ese ejercicio os va a ayudar más que cualquier temario de periodismo que estudiéis. O sea, por lo menos, a mí me ayuda mucho y es la forma en la que yo me fui construyendo como escritor. Y uno va aprendiendo a poner palabras a lo que vea y desarrollas un oficio. Y ese es el oficio de contar y que se hace andando. Se hace andando, mirando, anotando y por último escribiendo. Bueno, como diferencia a nuestros alumnos de Bellas Artes, que hay unos cuantos en la sala, te iba a preguntar por la pedagogía del mirar, por esa forma de mirar, pero casi, casi lo has contado. Iba a decir una, es una y media, solo esta. ¿Por qué el asombro? A ellos que se les habla tanto desde el principio de la belleza, ¿a ti qué te ha conmovido de la mancha, qué te ha conmovido de Francia? En este sentido de asombro y de belleza. Y Carmen, vete preparando la tuya. El asombro es muy importante para un periodista, pero para cualquier persona sensible. Hay un verbo, un palabra un poco raro que utilizamos en teoría de literatura, que inventaron los formalistas rusos, que eran unos rusos, bastante mejores que Putin, que se dedicaban a estudiar la poesía y se dieron cuenta de qué es lo que hace que un texto sea poético. ¿Por qué no todo es poesía y algunas cosas así? ¿Cuál es el uso del lenguaje que convierte una frase en algo poético, o la letra de una canción en algo poético? Y ellos llegaron a la conclusión de que era la desautomatización del lenguaje. Es decir, nosotros en nuestra vida cotidiana usamos el lenguaje para comunicarnos y no estamos pensando en hacer un verso cada vez que hablamos, ¿no? Sería terrible. Pero el artista, el escritor, lo que hace es mirar las cosas como si las mirara por primera vez. Por eso los niños son los grandes poetas. Los bebés que empiezan a hablar y empiezan a poner nombres raros a las cosas. Son sus nombres. Están inventando un lenguaje nuevo. Están descubriendo el mundo por primera vez y le ponen nombres nuevos. Eso es la poesía. Contar las cosas que todos damos por supuestas, la mesa, la silla, la clase, la primavera, fíjate si no está contada. Contarlas utilizando palabras que, puestas en un determinado orden, producen una impresión de novedad. Eso es la literatura. Eso es la poesía. Eso es la poesía. Llena de resabios, llena de cinismo incluso a veces. Y hay que hacer el ejercicio de intentar mirar las cosas con asombro, como si las viéramos por primera vez. Y si hacemos ese ejercicio, al final nuestros textos tendrán esa cualidad de la poesía. Sin traicionar la realidad, sin inventárnosla, pero contándolas de una forma desautomatizada. Porque nuestro lenguaje habitual es automático, hablamos de una forma casi automática, no pensamos lo que decimos. Pero cuando queremos escribir bien, lo que tenemos que hacer es pensar cada frase. Y para que ese efecto sea estético, tiene que ser una mirada de asombro. Yo lo intento hacer incluso con la política. Es difícil que nos asombren nuestros políticos, pero hay que intentar que nos sigan asombrando. Algunos lo tienen más fácil que otros. Y la columna que escribes desde el asombro que te ha producido cualquier noticia suele salir mejor con un poquito de ironía, ¿verdad? Que la columna esta que escribes casi por oficio y que al final replicas las cosas que has oído a otros. Es muy difícil ser original, pero para poder ser original tienes que cambiar la mirada, intentar mirar, dejarte asombrar por las cosas. Que todos los demás pasan delante de algo que está sucediendo y no le prestan atención y tengas la capacidad de pararte y decir un momento, eso que está pasando es extraordinario. ¿Y por qué es extraordinario? Pues porque lo es. O sea, porque no hace falta que venga una pandemia y no se encierra todos en casa. Hay cosas extraordinarias todos los días, en la rutina más cotidiana. Lo que tienes que tener es la capacidad de desautomatizarlas. Y entonces las podrás contar con una fuerza que tus lectores dirán pero si todos hemos visto eso, ¿por qué lo cuenta de forma diferente? Esa es la clave de la mirada de un escritor o de un periodista o de un reportero, de un narrador de historias de cualquier tipo. Y luego viene el desencanto, claro, que en el libro hay más asombro que desencanto, pero bueno, a veces uno pues tiene la mirada un poco más triste por algunas cosas que suceden y es una especie de equilibrio necesario también, porque tampoco puedes ir de ingenuo por la vida. El ingenuo como punto de partida está bien, pero sabiendo que el mundo está lleno también de drama y que hay problemas que nos invitarían a caer en el desencanto. Pero bueno, yo creo que el libro acaba, a los que lo han leído me lo han dicho, acaba de una forma esperanzadora, vivimos en un mundo bastante incierto, con malas noticias a diario, pero acabo de una forma esperanzadora porque si echamos la vista atrás y miramos donde estamos, hemos salido de muchas peores que esta, o sea que hay que tener una mirada esperanzadora también. Bueno, yo te quiero preguntar un poco con actualidad relacionada con ética. Ayer Rubia les decía que somos 47 millones de personas y que cada uno tiene su moral y su ética. Estaba aplicando básicamente el relativismo moral. Me gustaría saber qué opinión tienes sobre esto y cómo crees que se aplica el periodismo en el que las columnas por ejemplo son lógicamente de opinión. Y después tengo otro un poco más superficial que tengo mucha curiosidad. Cada día tienes que organizar una página del periódico. Cinco páginas. Bueno, pero cómo es lidiar con firmas como Raúl del Pozo, La Torre, Federico, Arcadi, que son firmas muy potentes con mucha personalidad. ¿Cómo suelen lidiar con ellas? No es nada superficial esa pregunta, es decisiva. No, respecto a los rubiales, a ver, yo ayer viendo la rueda de prensa la verdad es que aluciné bastante. Sabéis lo que es la novela picaresca, ¿no? Sabéis lo que es el azarillo de Tormes, el rinconet y cortadillo. España es un gran productor de pícaros, es decir, gente que tiene mucho buen ayuno en la presidencia del gobierno. Quiero decir, tenemos una gran capacidad para esa gente que no es inteligente pero sí es lista. Sabéis la diferencia, ¿no? Esa astucia natural para ver dónde está la manteca, dónde está el taco que dicen los andaluces. Y rubiales es un prototipo de eso. O sea, es un tipo que se ha educado en la universidad de la vida, como dicen ahora, y que ve oportunidades de negocio donde alguien con más moral, moral universal, moral kantiana, moral, es decir, no sé, esto de acudir a que cada uno tiene su propia moral, a cuarenta y seis millones de morales y por tanto no existe un reprocho objetivo a su comportamiento porque uno le parecerá bien, otro mal, y por tanto se puede ir de rositas. Ese es el fin de la civilización, el fin del derecho para empezar. Señor juez, usted ha matado, si debas ante al juez has matado a alguien, pero según su moral para usted el asesinato estará mal, pero para mí hay cuarenta y siete millones de morales, se cae todo el edificio de la civilización. Es un argumento burdo propio de un hombre acorralado que no sabemos que, bueno, en este país no está de moda últimamente dimitir y probablemente siga adelante porque la rendición de cuentas ha sido una de los extraterrestres que ya no se ven entre nosotros. Antiguamente, hace no mucho, un escándalo de este tipo habría provocado una dimisión inmediata, pero de un tiempo a esta parte yo creo que la vida pública española se ha degradado bastante y que va a costar reconstruir los estándares morales que teníamos hace unos años y que hacían que, bueno, pues que alguien como un ministro del interior dimitiera porque se le había escapado Luis Roldán, ¿no se acordáis? ¿no? Delante de una asunción que en paz descanse y Roldán que también descanse. Pero claro, había unos estándares morales por los cuales uno se sentía responsable no de lo que había hecho él, sino de lo que habían hecho sus subordinados. Entonces uno dimitía porque su subordinado había actuado mal, hasta ese nivel llegaba a la ética, ¿no? Eso ahora no solo no existe sino que estamos en el Itumás. Bueno, más pillado pero como tú también lo haces pues no dimitimos ninguno y seguimos cobrando. Esto no es muy presentable y llegará un momento en el que el pueblo se canse de esto. Quiero pensar y yo creo que ojalá que eso se traduzca a la hora de votar en las opciones que elige cada cual, Pero creo que la ejemplaridad es una de las peleas constantes que tiene que dar el periodista. Respecto de cómo es mi día a día con estos grandes tótems del colunismo, y cuando llegué estaba un poco asustado, claro, porque efectivamente a mí me nombran jefe de opinión a los dos años de ser columnista y claro, no les conocía, a unos no les conocía personalmente, otros sí, pero bueno, lo que pasa es que yo creo que han sido muy generosos conmigo y al final no es tan difícil porque son gente con tanto oficio que saben perfectamente lo que, o sea, no os penséis que el jefe de opinión de un periódico está con el, cuando le llega a la columna de Federico o de Raúl o de Arcadi dice, aquí, esto no lo dice, voy a llamarle para que lo corrija, ni se te ocurre, ni se te ocurre tocarle una coma a no ser, pues mira, no voy a decir el nombre, pero en cinco años que llevo de jefe de opinión he tenido que tocar pues una frase, una, o tres palabras de un columnista, no voy a decir quién, pero porque podía ser, pues podía ser delictivo, podía ser ofensivo, delictivo, era una comparación que estaba fuera de, completamente, fuera de igual, pero vamos, para que pase eso prácticamente tienes que incurrir en el negacionismo del holocausto, o sea, tienes que llegar a unos niveles porque yo me precio de tener la sección de opinión más libre de España, o sea, el mundo es un periódico que lleva la libertad de expresión y la llevamos al límite, no más allá, porque más allá está el código penal y cuando, bueno, muchos de nuestros columnistas, algunos han sido denunciados, Federico tiene una colección, pero las suele ganar todas luego, luego las gana todas en los tribunales porque este es un país garantista, que significa que protege la libertad de expresión porque nos faltó durante 40 años, entonces sabemos que hay que cuidar la libertad de expresión y yo me precio de tener columnistas que se atreven, que se atreven a decir cosas, siempre con argumentos, con la razón, pero un poquito de ironía, un poquito, está esta cosa del de, vosotros lo viviréis seguro, en la universidad también, esto de los ofendiditos, el derecho a la ofensa, cuáles son los límites del humor, se puede hacer bromas con todo o te puedes levantar como Will Smith y reventar la cabeza a alguien, o sea, cuál es nuestra sociedad donde mucha gente tiene una identidad muy susceptible, los periodistas de opinión hasta dónde pueden llegar sin incurrir en un exceso, ¿no? Y yo defiendo que tienen que llegar hasta el mismo límite porque aunque tú no estés de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con algunas de las columnas que publico, pero es que esa es la grandeza de la democracia, o sea, la tolerancia no se ejercita con el que está de acuerdo contigo, la tolerancia se ejercita con el que está en desacuerdo, o sea, tú tienes que ser capaz de decir, lo que dices me parece un disparate pero te dejo que lo publiques en mi periódico y ya lo rebatiremos civilizadamente, yo con otro artículo, tú con el tuyo, eso es aprender a respetarse, lo que no puede ser es que a un columnista se le pida la cabeza o se pida al director que le echen, a mí me han pedido cabezas de mis columnistas, colectivos ofendidos que me mandan cartas y me dicen el columnista tal ha dicho esto espero que no siga escribiendo o me daré de baja, pues de ese de baja señor, pero la libertad de expresión de mis columnistas no está en venta, es decir, es importante defender la libertad de expresión, ya digo, no para decir cualquier cosa, pero cuando hablas de gente con muchos años de escritura, con mucho mundo visto y que lo que dice lo dice porque tenemos también que poner coto al poder porque la función también del columnista de opinión a veces es reírse del poder y del poderoso, a veces es ridiculizarle, o sea, la ironía, el sarcasmo son armas que están absolutamente legitimadas en el ejercicio de la opinión y mi deber como jefe de columnistas es proteger eso, no voy pastoreando a los columnistas diciendo lo que tienen que decir y no se pasen, no, nosotros, esto es un periódico de gente libre y sus lectores aprecian que nosotros tengamos esa libertad, no puedo decir lo mismo, tampoco lo voy a decir de otros modelos de periodismo pero he visto casos en donde un director o un jefe de opinión bueno, ha pasado en el New York Times que es el gran periódico del mundo, que echaron a su jefe de opinión por publicar una columna que era pro-Trump que te puede parecer lo que sea un Trump puesto a favor o en contra pero echar al jefe de opinión por publicar una tribuna de un general trumpista me parece que cruza una línea que hace un flaco favor a la reputación del New York Times y ahí en Estados Unidos se está produciendo eso que llaman la cultura woke que vosotros conoceréis la cultura de la cancelación por la cual si un colectivo racial un colectivo de género un colectivo feminista un colectivo se siente ofendido por la opinión de un profesor de un columnista de un humorista se pide que se le cancele que se le deje sin trabajo que se muere debajo de un puente y que no vuelva a trabajar eso es una regresión civilizatoria eso es la vuelta a la inquisición eso no se puede consentir nosotros somos hombres y mujeres libres y debatimos con argumentos y cuando no nos gusta algo lo rebatimos con la palabra nos damos tortas como Will Smith pero lo rebatimos con la palabra y hay que proteger eso y si te sientes ofendido responde tú y oféndele a él pero oféndele con palabras y con argumentos es decir existe el derecho a la ofensa y cuando nos planteemos si algo nos ha ofendido demasiado no nos planteemos los límites del humor planteémonos los límites de la susceptibilidad a lo mejor es que tú tienes un problema de susceptibilidad más allá de que el tío te pueda parecer el que ha escrito eso que te ha ofendido te puede hacer un cafre pero la susceptibilidad es la que a lo mejor hay que poner a raya cuando la libertad de expresión en todo el mundo está retrocediendo entonces mi trabajo es muy cómodo en ese sentido porque ellos saben lo que tienen que hacer y yo ya os digo salvo este ejemplo muy 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 excepcional no he tenido problemas en ese sentido o sea que el columnista sabe que se la juega sabe que está en el escaparate y oye somos toreros o sea hay que torear y viene el toro y te coge y bueno pues si luego volves a salir a la plaza y así funciona venga hablando de libertad universitarios libres ponerle en aprietos empezáis vosotros tenemos 20 minutos 25 por delante si no seguimos Carmen y yo como veis nos gusta contar cosas pero es mejor que como él mismo nos ha pedido que conversemos que preguntéis claro hombre no pasa nada me voy a quedar con vuestra cara yo sí bueno la mía no es nada de teoría ni tal porque yo soy de bellas artes y no manejo mucho de periodismo pero yo tenía una pregunta que es que durante toda tu carrera te han llenado más las experiencias que has hecho con viajes y desplazándote a conocer pues los sucesos que ibas a narrar o las personas que has llegado a conocer y que has entrevistado los lugares o las personas bueno más que lugar como experiencias o las personas el gran tema del periodismo y de las bellas artes también y de la literatura es el hombre o sea no hay nada comparable a la experiencia de un ser humano es decir no por qué el retrato es uno de los grandes géneros de la historia de la pintura pues porque todos los pintores los escultores se han afanado por traducir el alma del ser humano a un cuadro es el gran reto encontrar lo que es seguro que conoces el cuadro de Velázquez del cardenal del papa Inocenzo X que cuando lo terminó le dijo le dijo el papa tropo vero demasiado demasiado verdadero porque se sentía retratado con ese gesto que tiene que te podías estar mirándolo horas y días y años yo he visto en Roma ese cuadro y os aconsejo que si vais a Roma vayáis a la galería al palacio Doria Doria Panfili porque todo el mundo va a la fontana de Trevi la monedita eso está bien hacerlo pero cuando veáis a Roma que es inagotable ida al palacio Doria Panfili los de las artes y enfrentaros a ese cuadro que está en una además como no tiene mucho turista porque nadie sabe que está ahí y es el mejor retrato de todos los tiempos pero como no sale en su puñetera guía esta del pues no lo ven y te quedas ahí tienes tiempo normalmente no estás agobiado y a mí me parece más a mí me pareció más poderoso eso que la Mona Lisa que también viene al Louvre vamos que aparte no la puedes ver porque parece que estás en un concierto de punk que te están pegando entonces vas no tocas el suelo vas sobre los hombros y cuando tú ves ese cuadro te das cuenta de que de que Velázquez le sacó el alma a ese papa o sea la plasmó la retrató y cuando el papa se dio cuenta de que le había desnudado con sus pinceles dijo tropo te has pasado te has pasado de periodista te has pasado de veraz te has pasado de que me has retratado me has desnudado el ser humano es el gran enigma es el gran reto es inagotable no es comparable a un paisaje evidentemente ni a un perro tampoco por cierto que ahora parece que está de moda el animalismo vamos a seguir separando el que maltrata animales es un bastardo y mala gente pero vamos a separar todavía digo los rangos ontológicos entre el ser humano y lo demás pero también es verdad que hay lugares que tienen una energía especial andar es eso también el paisaje y el paisanaje los paisajes son otro género de la pintura sobre todo los ingleses que han sido grandes expertos a partir del romanticismo en retratar y los paisajes de Turner por ejemplo los paisajes de los grandes de Constable toda esta gente en realidad están hablando del ser humano también porque el paisaje lo que hace es proyectar los sentimientos del pintor al mirar el paisaje es decir que al final está el hombre detrás de todo al final es el ser humano lo que nos inspira lo que nos mueve artistas a periodistas a guionistas es decir somos antropocéntricos por buenas razones y este descubrimiento que hizo el renacimiento del hombre como medida de todas las cosas que no es del renacimiento que es de los griegos tiene una profunda razón de ser el que pierda eso de vista me parece que tiene una jerarquía de valores un poco un poco turulata y yo creo que no hay nada como conocer a los demás abrirse a los demás esto ahora con el tema de las mascarillas es importante remarcarlo sabéis que la gente está cogiendo fobia social sobre todo en gente un poco más joven que vosotros los adolescentes se está produciendo un incremento de ansiedad por fobia social porque tienen bueno durante los dos años de mascarilla se sentían protegidos su rostro y a lo mejor tienen un problema de aceptación o temen la mirada del otro y tenemos que empezar a naturalizar otra vez el rostro desnudo y la relación con la gente con la cara descubierta no podemos acostumbrarnos a la mascarilla de verdad más allá de que tengamos prudencia y que pueda haber un repunte o lo que sea y seamos prudentes pero yo por lo menos hago propaganda de esto de perderle el miedo a volver a salir a cara de suerte sobre todo los chavales más jóvenes adolescentes y niños que tienen miedo a quitarse la mascarilla no puede ser que tengamos miedo no podemos ver al ser humano como un vector de contagio es otro como tu prójimo es un ser humano puede ser un amigo puede ser no podemos acostumbrarnos a recelar del otro ¿se acordáis cuando en el confinamiento había viejas del visillo que te iban denunciando si paseabas sin perro o si paseabas pero bueno pero esto que es la Stasi esto es la Gestapo no podemos desarrollar la cultura de la vigilancia a ver la libertad es lo primero libertad ser humano hay que volver a lo básico a recordar lo básico pero llega una pandemia y se nos revuelven los valores señores lo primero la libertad el respeto al otro y luego que el ser humano no es un peligroso delincuente que además sale a la calle con sus perros de plástico fíjate está incumpliendo pero bueno pero esto que es ahora si te explicas cómo pudo ser posible que pasara lo que pasara en el siglo XX en determinados regímenes seguro que ahora mismo en Rusia hay gente que está delatando a otros rusos que son antiputin al final el dictador tiene el trabajo hecho por los propios ciudadanos que son los más aficionados a vigilar al otro y a señalarle y tal no hombre hay que intentar desarrollar esa mirada de empatía de normalización coño que hace dos años éramos normales bueno no todos pero bueno no puede ser que la pandemia nos haya convertido en gente más allá ya digo de las normas de seguridad y de que cada me parece bien en mi periódico casi todo el mundo lleva lleva la mascarilla todavía está bien que haya un tiempo pero pero digo que en un momento no muy lejano habrá que habrá que ayudar a la gente que le haya costado que pues si es solo por razones de salud lo entiendo ahora si es porque tiene fobia social porque ha desarrollado un miedo a la mirada del otro eso hay que tratarlo ya si os pasa el micro hola te quería preguntar cómo se enfrenta un periodista sobre todo de opinión a una falta de ideas a la temida hoja en blanco porque creo que bueno yo estudio periodismo y creo que es una cosa que muchas veces pasa y al final te metes en un bucle que dices no se me ocurre nada como escribes la misma columna todo el rato el mismo tema sí 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 te comprendo a ver hay una ventaja que tienen los periodistas de información sobre los de opinión que es que ellos no tienen que inventar nada o sea tienen que tienen que reflejar la realidad y hablar con sus fuentes y cubrir una noticia el periodista de opinión tiene que elegir cada mañana de qué escribe cada mañana o cada semana cuando tenga la periodicidad de su columna tiene que elegir de qué tema escribe y qué enfoque que es lo más difícil el enfoque porque todo el mundo va a elegir pues la guerra pues todo el mundo va a escribir de la guerra pero sobre qué aspecto de la guerra vas a elegir eso es lo más difícil y el enfoque es producto de la primero tienes que darle vueltas a la cabeza todo el día o sea tú no estás haciendo la columna en el momento que te sientas a escribirla el columnista está siempre pensando en su siguiente columna yo tengo aquí desde hace muchos años antes lo hacía con libreta que siempre llevaba una en el bolsillo pero ahora en mis notas del móvil pues tengo un apartado que se llama ideas entonces todo el rato cuando se me ocurre a lo mejor salgo de aquí y se me ha ocurrido algo y lo anoto y luego lo utilizaré o no pero tengo folios y folios de notas escritas aquí sobre posibles columnas esto es una posible columna esto es una tienes una mirada inquieta siempre siempre estás pensando ah esto o estás en la radio o estás duchándote y estás escuchando la radio y dices ah esto me va a servir esto que ha hecho este tertuliano que es mentira lo voy a rebatir diciendo esto entonces lo apuntas la idea o leyendo sobre todo leyendo yo leo con el móvil hacia abajo ¿vale? porque para que no salten las notificaciones que son satanás cuando uno lee lee y ya está entonces con el móvil apagado y boca abajo pero cuando lo que estoy leyendo de repente hay una idea es que te salta solo o sea es lo de la bombilla de los TV o literal o sea literal que se dice mucho ahora ¿no? literal pues literal es la bombilla literal entonces de repente dices coño que bueno esto entonces levanto el móvil pum pum apunto la idea y lo vuelvo a colocar y así voy nutriendo mi móvil de ideas luego me siento ante la columna y digo a ver con estas tres noticias y estas notas y ahí haces pues como es como la cocina no tengo ni idea de cocinar pero me imagino que debe ser así o sea pues tengo estos ingredientes y de repente dices ah pues este es el plato y se te ocurre el plato se te ocurre a ver se te ocurre cuando llevas ya un oficio y unos años escribiendo también pero bueno todos empiezan escribiendo una primera columna una segunda una tercera yo cuando he fichado a un columnista más joven en estos años noto enseguida que las primeras columnas le salen un poco hay un poco de medio escénico llego al mundo te van a leer mucha gente no es lo mismo que el periódico donde escribía antes que era de menos tirada o que tenía menos tráfico digital entonces a veces te atenaza un poco el miedo y las primeras columnas son un poco más flojas pero de repente hay un momento en el que si es buen columnista coge velocidad de crucero y se mantiene y ese proceso lo he visto muchas veces ya entonces ¿y eso por qué? pues porque esa persona tiene la vocación tiene la constancia lee y luego hay infinidad de columnistas malos o sea gente que repite lo que ve a otros o sea que lo que cambia las palabras pero o sea todos leemos la misma columna en 100 autores diferentes lo que pasa es que esos pues acaban por tener menos lectores siendo menos influyentes porque influye el que tiene una idea propia una columna al final es una idea propia bien escrita pero una idea propia que se te ha ocurrido a ti ¿no? que a ver todos tenemos todos plagiamos inconscientemente lo que leemos y lo que vemos ¿no? pero tienes que haberlo pensado tú y estar convencido de eso y entonces lo plasmas y si encima tienes un estilo literario más o menos bonito es porque tienes vocabulario porque has leído y se te ocurre una metáfora decía Umbral que una columna es el fruto de una noticia un ensayo y un poema o sea toda columna tiene que tener esas tres cosas noticia lo que llamamos la percha en periodismo la excusa con la que te pones a escribir ¿no? pues hoy viaja a Sánchez a ver a Zelensky esa es la noticia ahora ¿qué quiero decir sobre eso? porque mañana habrá 52 columnas sobre el viaje de Sánchez a Kiev vale tienes la noticia ensayo esa es la idea la parte del ensayo ¿cuál es la idea que tú vas a hacer? ¿cuál es tu enfoque sobre ese viaje? ¿qué es lo que quieres decir? ¿te parece bien? ¿te parece mal? pero no solo eso ¿qué significa? ¿qué? en fin desarrollas una idea y el poema que no es que esté al final sino que tiene que estar permeando todo el texto es la expresión verbal que utilizas para esto el colunismo es un género en España por lo menos por fortuna tenemos la suerte de tener un colunismo literario hemos tenido grandes genios del colunismo en España a diferencia de otras tradiciones porque te vas a Estados Unidos que también las tienen pero los periódicos de hoy se ha perdido mucho o te vas a Francia y los colunistas lo que hacen es contar cotilleos pero no son escritores no todos siempre hay pero no son escritores escritores pues no hacen literatura en el artículo nosotros tenemos esa suerte tenemos una tradición literaria que arranca del mismo Larra muy poderosa donde los articulistas se convirtieron realmente en poetas en prosa y esa tradición hay que cuidarla yo intento que mis colunas tengan un estilo ya que pido dinero a mi lector todos los meses muy poquito una cantidad insignificante o sea la suscripción al mundo que espero que estéis todos suscritos son 6 euros al mes creo por 6 euros tienes acceso a las mejores firmas de opinión de España bueno pues yo ya que sé que van a pagar una de esa cantidad voy a dar durante esas dos horas que tardo en escribir la columna lo mejor de mí lo mejor de mí para que tengan como decía Manuel Alcántara el colunismo es es darle tu cerebro a cucharadas al lector o sea toma lo mejor de mi cerebro porque se le echan el café por las mañanas algo así una cosa un poco complicada pero bueno lo mejor de tu cabeza en ese momento se lo tienes que dar hay gente que escribe columnas así rápido pues no yo creo que el colunismo tiene que ser un género noble cuidado y ya te digo es difícil no es fácil ser un buen colunista no es fácil se hace leyendo se hace anotando mirando noticia ensayo poema y siempre un poquito de humor una pimientita y un poquitín de espolvoreado el humor que nos falte para hacerle más agradable al lector a lectura bueno yo soy de Bellas Artes entonces me interesa especialmente lo que habéis comentado sobre la mirada y te quería preguntar que cómo se tiene esa mirada de asombro sobre la realidad y si se puede educar y cómo se hace claro que se puede educar igual que se educa al gusto para saber de vinos puedes tener una facilidad natural seguro que hay talentos naturales eso que se dice tener oído y tal para la música pues hay gente que tiene oído que tiene destreza dibujando desde niño lo ves o que tiene hay gente que nace con la mirada pero nadie se convierte en un artista sin la disciplina o sea sin disciplina no existe eso del genio que es una cosa que tenemos que arrastramos la teoría del genio desde el romanticismo por la cual hay elegidos entre nosotros que ven cosas ven en cuatro dimensiones lo más vemos en tres pero ellos ven cuatro eso es mentira el genio es un tío que se parte el lomo currando al final o sea dices no sé cuando tú rascas un poco lo que pasa es que son muy coquetos y dices no a mí se me ha ocurrido como ese tío que he sacado un diez no he estudiado nada toda la noche con tarros de café así es un pollano quiere decir que al final el trabajo es la clave la disciplina o sea no hay nada que se haya hecho de mérito en la historia del arte y de la literatura que no conlleve horas y horas y horas de curro o sea Cela por ejemplo contaba que tenía así esa fama bueno Cela se levantaba a las seis de la mañana y escribía hasta las tres todos los días de su vida seis de la mañana tres de la tarde pues eso ganó el Nobel es decir que al final tú puedes tener una facilidad pero y Picasso seguramente pues tenía de nacimiento una genialidad en la mirada pero el tipo se fue a París se juntó con los mejores pintaba sin parar no comía al final no hay secretos la mirada se cae que se educa claro que se educa o sea se educa leyendo y formándote algo con los mejores echándole mil horas quitando tiempo a otras cosas para desarrollar tu talento o sea al final tiene mucho más que ver la constancia que la inspiración eso seguro que os lo he explicado o sea la constancia es mucho más decisiva no conozco a nadie que sea genial sin que haya sin que haya sido trabajador no conozco pues yo también soy de Bellas Artes y también me interesaba el tema de la mirada y también volviendo un poco al tema de los libros a mí es que se me ha venido a la cabeza pues alguna vez que he empezado a leer un libro y a lo mejor me ha parecido pues no sé me ha parecido un tostón y he dicho pues yo lo voy a dejar ya y mi padre siempre me dice pues Marta que siempre te va a aportar algo no sé cómo puedes saltar de uno a otro hasta que te enganche uno y no sé si os habéis visto en la misma situación y si alguna vez os habéis tenido que o sea si tú te has tenido que como forzar a leer un tema que no estás acostumbrado o que sientes que no va nada contigo pero por cultivar la mirada no sé si has tenido que salir de un poco de esa zona ¿no? Sí, sí sin duda yo me he forzado muchas veces a terminar un libro que no me apetecía no es lo ideal claro lo ideal es conocer tus gustos lo que pasa es que tus gustos van cambiando si vas leyendo al final tus gustos se van ampliando a mí solo me gustaba el rock and roll era un fanático y todo lo que no tuviera bajo y ruido de fondo no me gustaba y ahora escucho hasta flamenco ¿y cómo ha sido eso? pues no sé uno va ampliando sus gustos y al final aprende a disfrutar y es mejor porque disfrutas de más cosas en vez de ser un fanático ¿no? pues empezar por un libro difícil de primeras más allá de que a lo mejor son libros que te han prescrito porque hay que leerlos de bibliografía de autor ese esfuerzo nunca es baldío es verdad que no vas a absorberlo tan bien o a lo mejor en ese momento de tu vida luego lo coges diez años el mismo libro diez años después y te fascina por eso el Quijote darlo a leer con catorce años es un error creo yo pero yo lo leí con veintiuno yo lo leí primero en tercero que todavía fui de Boop no soy tan viejo tengo treinta y nueve pero fui de los últimos de Boop y Co y era obligatorio en tercero de Boop creo que tenemos dieciséis ¿no? dieciséis años y lo leí entero pero en algún momento es áridos que duda cabe pero luego lo leí con veintidós y lo leí en quince días el Quijote pero no porque oh no es que me apetecía es que estaba todas las tardes leyendo el Quijote disfrutando quiero decir que al libro le llega su momento pero pero el esfuerzo no está de más lo que no puede ser es que si a la página diez no me ha cogido ya me rindo o sea tampoco y si es importante conocer tú conocer tu inclinación qué libro te ha apasionado en el pasado pues vete por ahí por lo que se parezca a eso y luego poco a poco vas ampliando el arco de tus gustos tú vas ampliando el compás al principio te gustarán cosas muy porque conoces poco pero luego vas ampliando la vida está llena de autores muy diferentes y lo que te gusta en una época de tu vida que es leer novela luego yo tengo amigos que a partir de los cuarenta y pico ya solo leen ensayo porque historia por ejemplo hay un momento de la vida mi padre solo lee historia desde hace cientos de años llega un momento en el que solo quiere saber historia además historia de España y hay gente que se le fascina y se vende como rosquilla hay gente a partir de los cincuenta y cinco solo lee historia y está muy bien y los contenidos de historia en el periódico funcionan como un tiro pues eso debe ser una etapa de la vida en la que uno acaba viajando mucho por España quiere saber de dónde venimos por qué somos así y es apasionante pero yo tengo una época de la ciencia ficción o de la novela negra me encantaban las novelas de detectives o sea que hay que ampliar y no rendirse tampoco con los libros sobre todo si son libros clásicos los autores clásicos manejan otro tipo de dimensiones son cuando tú consigues a ver hay grandes escritores que son arduos has mencionado antes Carmen a Joyce hombre leer el Ulises uff uff es jodido o sea hay que ser muy lector de literatura muy friki y y supongo que yo no lo he leído he leído otras obras de Joyce y las he disfrutado el de Ulises no lo he leído pero pero supongo que terminar ese libro debe ser como coronar el Himalaya es decir bueno pues ya está o sea te sientes como el vasco este que ha subido todos los ocho miles y que tiene los dedos congelados ya va doce veces y no es Juanito no sé qué vale pues pues debe ser eso como coronar todos los ocho mil el K2 y tal bueno y luego la filosofía por ejemplo es fascinante hay filósofos que escriben mejor que otros Nietzsche escribe muy bien por ejemplo y es divertido Schopenhauer que es un gruñón muy divertido también Ortega es uno de los grandes Ortega te enseña más palabras o a Zorin en una hora de lectura que cinco cursos de la universidad porque claro tienen un lenguaje tan rico tan exuberante es como meterte en un jardín amazónico todo lleno de pero te enseñan muchas cosas no sé hay libros hay que buscar a los clásicos también sobre todo porque tenemos una vida limitada una vez me dijeron que solo podemos leer 5.000 libros en nuestra vida a un ritmo normal la vida de un ser humano que vive 85 años pues es que no solo podemos leer 5.000 libros a mí me parecen muy pocos pero claro desde que vi a ese dato dije joder no puedo perder el tiempo con mierdas o sea voy a empezar a leer libros porque claro si solo puedo leer 5.000 voy a elegir los mejores no me quiero morir sin haber experimentado lo que es leer y luego hay clásicos que tienen mala fama pero luego te enfrentas a la metamorfosis de Kafka que es un libro de 100 páginas y se lee muy bien y es un libro que te pega un pelotazo muy o no sé pero los grandes clásicos del 19 Dickens Tolstoy Dostoyevsky no sé Galdós que ahora Vargas Llosa ha escrito un ensayo sobre Galdós es decir lo que te da un clásico no te lo va a dar la autora que está de moda ahora firmando con una cola larguísima en la feria del libro que está bien pero la experiencia que te da un clásico bien leído en el momento justo eso no tiene comparación bueno por acá tengo una otra por acá cuatro más sí por acá otra más que nada porque la gente tenemos que liberar el caer del periódico bueno yo tenía o sea tengo unas dudas porque bueno no sé si os pasa pero últimamente yo tengo la sensación como o la moda que hay como de tener que elegir siempre un lado u otro ya a nivel político en todo en ideologías y yo soy siempre un poco neutral siempre pienso que la neutralidad es lo mejor pero claro yo en todo o sea tengo la sensación que a veces caigo un poco porque yo puedo estar de acuerdo en una parte de unos en otra parte de otros y claro yo tenía la pregunta si alguna vez te has sentido como que a veces caes en un extremo pues porque alguien yo que sé un compañero de trabajo piensa de una manera no sé si alguna vez te sientes coartado o te sientes influenciado de alguna manera como que no sé si sientes miedo de caer siempre en un lado rojo azul verde me da igual no sé como me parece a mí en mi opinión es como que siempre caemos siempre un poco en un poco este mundo politiqueo que a mí no me gusta en mi opinión pero bueno ¿cómo haces para también tener tu pensamiento crítico tuyo propio? Pues es muy interesante porque esa es una disciplina necesaria pero es que es la vida misma no solo para un periodista espero que en tu grupo de amigos haya gente de izquierdas y de derechas y de centro y de o sea quiero decir que lo que no podemos consentir es que las redes y las burbujas que nos metemos nos encerramos a veces conceptuemos a la gente que está a nuestro alrededor por su ideología porque eso nos empobrecería muchísimo el otro día leí una estadística de que en Estados Unidos hace como 20 años el porcentaje de demócratas de padres demócratas que no les importaría que su hija se casara con un republicano pues el 80% no le importaría pues ahora está en el 40% creo eso es muy peligroso eso habla de una sociedad polarizada hasta el extremo que metemos la ideología hasta en lo más personal yo creo que eso tenemos que cuidarlo y que las redes no nos ayudan a cuidar eso no nos ayudan a mezclarnos porque el algoritmo está diseñado de tal manera que nos invita a que sigamos a la gente que está de acuerdo con nosotros pero si solo estamos con gente que piensa como nosotros lo que nos produce eso es que nos radicalizamos cada vez más o sea si estás en un grupo de amigos y son todos de derechas y estás todo y uno dice un comentario el otro va a decir algo más de derechas y el otro más de derechas y el otro más de derechas y al final salís nazis todos perdidos entonces pero en un grupo de izquierdas pasa lo mismo y al final todos van con la voz y el martillo y el puña eso hay que romperlo son burbujas que hay que romper lo sano es tener una pandilla donde haya gente de centro izquierda centro derecha un poquito más a la derecha un poquito más a la izquierda un tío que es nacionalista o sea lo ideal lo sano lo que funcionaba en esta democracia durante mucho tiempo y que ahora parece que estuviera en riesgo de romperse es la mezcla que no significa que no defendamos nuestras posiciones pero distinguiendo siempre a las personas de las ideologías y eso en el periódico o sea en mi periódico en el mundo que tiene una línea editorial que todo el mundo conoce más o menos de centro derecha liberal bueno hay muchísima gente de izquierdas en mi periódico muchísima gente de izquierdas en mi periódico y somos todos amigos y compartimos puntos de vista y como lo ves y eso nos hace nos mejora el producto nos mejora el periódico porque nos ayuda yo estoy constantemente en contacto con gente que no piensa como yo yo publico a gente que piensa a veces lo contrario que yo en estos 5 años he publicado columnas que atacan diametralmente algunos de mis pensamientos más profundos pero estoy orgulloso de haberlo hecho porque esa es la función del periodismo democrático o sea si yo solo publicara a la gente que está de acuerdo conmigo pues entonces mi periódico en vez de tener 20 millones de usuarios únicos y 2 millones de usuarios diarios tendría 50.000 todos muy puros muy pura sangre todo de lo mismo pero 50.000 pues para hablar a tu parroquia pues te vas a la iglesia y hablas a tu parroquia todos pensamos igual que tampoco piensan igual todos en una parroquia por fortuna quiere decir que tenemos que cuidar eso que llaman el pluralismo y eso no significa ser relativista has dicho neutralidad no neutralidad tampoco no somos neutrales tenemos nuestras posiciones nos posicionamos pero somos pero tenemos una por lo menos una mirada moderada oye pues voy a escuchar al otro antes de juzgarle pero es que es de Vox o es que es de Podemos o es que bueno vamos a escuchar y luego ya vemos quiere decir esta pedagogía es importante hacerla porque si no nos convertimos en un país de sectas cada uno en su compartimento y vamos no quiero ser agorero pero así es como era en los años 30 del siglo XX o sea todo el mundo se empezó a meter así y al final pues pasa lo que pasa entonces lo importante es abrir la mirada y defender nuestras posiciones tener nuestras ideologías nuestra ideología pero dando cabida a la posición del otro porque si no evidentemente tienes que tener un periódico no puede tener en las mismas páginas de opinión a un comunista y a un boxero en el mismo pues la gente empieza a enloquecer o sea tienes que tener una cierta identidad el mundo tiene una identidad y la tiene el país y la tiene la vanguardia y la tiene la ABC digamos que una cierta identidad reconocible pero dentro de esa identidad hay voces que dan un contrapunto o sea yo tengo columnistas que tiran más a un lado más a otro dentro de un tronco central liberal por decirlo así y eso es lo que yo me toca a mí cuidar para que no se vaya a los extremos vamos a exprimirle 10 minutos más hasta y media brevedad y concisión ¿vale? en las que están pedidas nada más buenos días Jorge muchas gracias aquí te quería preguntar sobre el factor provocativo del lenguaje porque antes decías de Chávez Nogales andar, ver, contar ahora parece que es andar, ver, provocar y pienso en la campaña del Burger King está el anuncio de la Woper que yo como católico pues pienso que me disgusta un poco pero luego pienso que lo más sensato lo ha escrito Chapo Apalaza que ha dicho que lo que quiere es que retiren la hamburguesa vegana esa no el cartel dice yo estoy en contra de la hamburguesa no del cartel entonces ¿qué te parece el uso provocativo? que ahora pues parece que es eso andar, ver, provocar y no tanto contar gracias claro el problema es que el lenguaje de la publicidad busca la provocación para conseguir el mayor eco posible entonces desde el punto de vista publicitario la campaña para ellos ahora ha sido un éxito porque ha conseguido que la gente hable de eso no sé si habrán perdido mucho cliente católico que no haya o que haya decidido no ir pero para ellos con tal de que se hable de eso han conseguido el efecto bueno a mí los columnistas payasetes que solo quieren provocar no me gustan tengo nombres en la cabeza no los voy a decir quiero decir provocar está bien pero que provoquen las ideas no las expresiones es muy fácil hacer una columna llena de insultos es muchísimo más fácil que escribir una columna con argumentos y cuando empiezas en el oficio como quieres llamar la atención es como ese futbolista que con 20 años pues como Vinicius empiezas a hacer muchas bicicletas para llamar la atención y luego te caes no o sea se trata de llegar y marcar con el mínimo de movimientos posibles la máxima eficacia entonces te vas dando cuenta de que el buen columnista el buen periodista al principio va quiere llamar la atención pero luego se van dando cuenta que la solvencia que la solidez que uno si quiere ser influyente si quiere ser un líder de opinión no puede ser un payaso no puede ser un tío puramente provocador no sé cómo funcionará la televisión probablemente la televisión los códigos son otros porque ahí sí que el payaseo tiene premio en la prensa te puedo decir que el columnista que solamente provoca no tiene una longevidad o si la tiene nadie le echa mucha cuenta le leen para decir a ver qué dice pero no influye realmente entonces creo que es importante ahora bien provocar con ideas Arcadi por ejemplo es un gran provocador con ideas pero no escribe esas no escribe esas provocaciones para provocar y decir y cuando termina con una decir joder que he liado no no él piensa de verdad lo que escribe lo piensa de verdad y si no no lo escribiría es decir él tiene unas ideas él es un racionalista extremo un tío de la escuela francesa muy muy lo que queráis pero él lo que escribe te hace siempre pensar a veces puedo estar de acuerdo a veces no pero siempre te hace pensar eso es lo que se le pide a un autor o sea que provoque que provoquen tus ideas no que provoquen tus expresiones llenar una columna de tacos está al alcance de cualquiera está al alcance de cualquiera ahora escribir de repente una idea inesperada sobre algo y y que mucha gente luego se la pase al móvil y dice mira lo que dice aquí este tal eso es influir cuando comparten tu columna y eso no lo haces con el cacaculo pedopis buenas tardes yo quería preguntarle por cómo es el proceso de creación de un libro que entiendo que habrá sido diferente según la edad el tipo del libro pues desde cómo se ocurre la idea cómo se trabaja y cómo se le da forma a través de la palabra gracias bueno en realidad depende del género del libro no es lo mismo parir una novela que que un libro de viaje el libro de viaje no tiene secretos primero tienes que hacer el viaje anotar bien todo lo que ves tiene un modus operandi muy yo viajaba con la libreta en el bolsillo y con el móvil y la otra y con una cámara de fotos y y tienes que hacerte una ruta tienes que leer sobre los países que vas a visitar sobre las ciudades haber leído previamente y durante el viaje yo me llevaba libros que tenían que ver con el destino y entonces porque eso va enriqueciendo tu mirada no es lo mismo llegar a Francia habiéndote leído un libro sobre por ejemplo Burdeos la cuna del vino de Burdeos es una ciudad maravillosa una ciudad tan enamorada del vino que hasta los chavales hacen botellón con vino pero con vino de calidad o sea no se meten no se meten en Calimocho eso es maravilloso claro no es lo mismo emborracharse con un buen Burdeos que con un vodka del Carrefour entonces si has leído sobre Burdeos y sobre Montaigne que fue el fundador del ensayo que fue un gran pensador francés del renacimiento pues llegas allí y empiezas a ver los lugares que él vio y tienes un entusiasmo distinto porque has leído y quieres reconocer lo que has leído en las piedras en las plazas en los lugares entonces es importante leer es importante anotar es importante comentar incluso hay gente que es partidaria de viajar solo y hay gente que es partidaria de viajar con un amigo con su pareja este libro tiene las dos modalidades porque el primer viaje el de Castilla-La Mancha lo hice solo el segundo lo hice con mi novia y también tiene una parte enriquecedora comentar con alguien lo que estás viendo porque te puede dar un punto de vista que enriquece el tuyo otras veces te quieres centrar y otras veces también el viaje solo es interesante porque estás tan reconcentrado que a lo mejor eres más creativo no sé hay diferentes escuelas pero el libro de viajes no tiene más secreto que eso o sea planificar bien leer bien anotar bien y luego cuando tienes todo el cuaderno de notas lleno yo lo que hice fue meterme en un hotel rural en Gredos a la falda de los montes de Montalmanzor me acuerdo un invierno y un verano y con las notas escribir durante ocho horas diarias una comida al día ocho horas diarias como no tengo mucho tiempo concentré todo el proceso de escritura en unas semanas de vacaciones que pedí en el trabajo y entonces con mis notas y trabajando como un monje cisterciense pues conseguí terminar el libro que tampoco es muy grueso otra cosa será escribir una novela pues eso me parece que es todavía no lo he hecho espero hacerlo alguna vez porque me apetece probarme como novelista alguna vez en mi vida igual soy un desastre total pero bueno me apetece y eso debe ser yo creo que más difícil eso debe ser muy complicado o sea pensar la trama los personajes eso debe ser difícil pero debe ser también apasionante has mencionado que te gustaba mucho el tema de la radio y me gustaría saber qué opinas sobre los podcasts y también crees que no sé plataformas que pues hacen vídeos en directo como por ejemplo Twitch que tiene mucha fama van a acabar por así decirlo como comiéndose o ganando el terreno a la televisión yo creo que los podcasts son la radio o sea no es ningún invento es la radio está inventada o sea son píldoras de radio pero son es radio lo que pasa es que la puedes escuchar no en directo sino en cualquier momento nosotros tenemos ahora un podcast en el mundo que va como un tiro la verdad es que estamos sorprendidos porque lo pusimos hace poco fichamos a un a un chaval maravilloso que es Javier Atar que estuvo en COPE y que y que está haciendo un cada día hace un podcast con la noticia más destacada del periódico entrevistando a los periodistas que han hecho la noticia es un tema de Ucrania pues hablamos te mandamos a tres tíos a Ucrania a la guerra pues a través de como ahora es tan fácil hablar con con ellos pues haces un podcast de 20 minutos con tíos que están en la línea de fuego pues claro la gente se lo bebe o sea tenemos un récord total hemos llegado en muy pocos meses a no sé si son dos millones ya de descargas la verdad es que todos la tecnología al final son formatos novedosos para contarlo para el periodismo de siempre es que es el periodismo de siempre o sea un podcast es lo mismo que la radio o sea no lo importante es el talento para que el contenido del podcast y la gente que lo cuenta lo sepan organizar de una forma atractiva y amena o sea pero eso yo no lo veo como una competencia de algo nuevo que va a relegar lo que hay ahora y por otro lado los podcast y los podcast y los tiktoks y los instagram y todas las redes sociales ¿de qué se nutren? de lo que ven en los periódicos de lo que publican las radios y lo que ven en la tele o sea que al final los medios tradicionales son los que nutren a los medios nuevos ¿no? por decirlo así pero por ejemplo los podcast son como un contenido que tú puedes elegir sobre un tema claro y luego por ejemplo el tema de la competencia era más por Twitch o plataforma o YouTube como que tú puedes seleccionar a los creadores de contenido a los que quieres ver y de hecho muchos programas de televisión están entrevistando a youtubers o streamers entonces es como que realmente están intentando incluirse como en su vagón por así decirlo y creo que de alguna forma pues no sé van a acabar teniendo más consumidores de contenido Twitch o según qué plataformas que la televisión ¿no? yo no sé cuál es el futuro de la televisión es verdad que está bajando la audiencia porque la gente los jóvenes pues no ven la televisión van directamente a ver lo que les interesa en la pantalla o lo que sea en el iPad o en el móvil pero pero creadores de contenido es que ahora se le llama creadores de contenido es el periodista de toda la vida que es un creador de contenido el creador de contenido es alguien que tiene una historia que contar y que la sabe contar da igual que lo haga en un podcast que lo haga en el programa de Herrera en Cope que tiene distintas secciones que son que equivalen a los podcast pues hay una de literatura otra de historia otra de ciencia otra de... o sea que los programas de siempre ya tenían ya tenían en germen lo que es un podcast lo que pasa es que lo aglutinan todo en un mismo conjunto de seis horas matutinas pero lo que no pueda tener el podcast nunca es el directo o sea lo que tiene el periodismo de actualidad o sea porque cuando ha sucedido algo muy gordo la gente pone la tele o pone la radio pues porque te lo están contando en tiempo real no hay tiempo para hacer un podcast sobre lo que está sucediendo mandas a los periodistas con la alcachofa con la cámara y lo... es decir que al final el periodismo la inmediatez que te permite el periodismo de televisión de radio es mucho mayor y al día siguiente te compras el periódico porque han tenido tiempo para analizar todo lo que ha pasado en ese día de una forma mucho más profunda así que al final prensa, radio y televisión se complementan y se nutren de las nuevas tecnologías de lo que llaman las nuevas narrativas pero yo creo que que no es uno en lugar del otro también dijeron que la tele iba a acabar con la radio y que el libro electrónico iba a acabar con el libro de papel y no está pasando nada de eso yo creo que son tecnologías compatibles que van a convivir mucho tiempo y que a efectos vuestros como periodistas de donde podéis trabajar o de Bellas Artes pues da igual pero a efectos de también puede coger a gente de Bellas Artes para crear contenido para poder contarlo en un medio de comunicación para tener una sección como tal al final lo que importa es que tu formación y tu forma de contar las cosas sea buena da igual que lo hagas en un podcast en una radio en una tele pero al final tendrás una salida en función de tu capacidad de la que hayas desarrollado para contar bueno muchas gracias a todos por haberos implicado en el viaje tenemos que terminar porque Jorge se tiene que marchar al periódico te agradecemos mucho la generosidad Jorge todo buen encuentro casi casi está pidiendo un reencuentro así que volveremos te daremos una tregua larga quizás cuando escribas la novela quizás en el próximo libro pero bueno esta es tu casa lo sabes gracias a todos por haber venido cinco minutos sí que tiene para conversar rápidamente firmar algún libro que habéis comprado y saludarle nos vemos en las aulas y fuera de ellas gracias a todos muchas gracias gracias